Balthazar Medina, presidente del Comité Olímpico Colombiano, llegó y saludó a sus muchachos, a varios de los deportistas antioqueños que representaron al país en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos 2012 y que visitaron la Universidad de Antioquia el pasado 14 de septiembre con el fin de darle inicio a los Juegos Deportivos Universidad de Antioquia 2012. Feliz de estar acá en la Universidad, gracias por la invitación, al rector, a la señora de Bienestar, que rico pues que nos tengan en cuenta en estas actividades. Muchas gracias a la Universidad de Antioquia por invitarme y por incluirme dentro de este gran evento con los deportistas convencionales que para mí es un honor, un orgullo que esté participando de igual manera de los mismos eventos. Uno a uno agradeció la invitación e hicieron un llamado para que la Universidad apoye al deportista tanto en su actividad deportiva como en la académica. Pienso que es importante ser un deportista integral, así como en el deporte ser tan buenos, estudiar una carrera. Estudiar la carrera para poder aportar, digamos, si quieres seguir apoyando al deporte, si quieres seguir vinculado con el deporte que hizo, pues la carrera te va a ayudar a esto. Y eso es lo que tiene que aprovechar la Universidad, el interés de los estudiantes por el deporte para apoyarlos y para darles la oportunidad de que participen, no solamente en representación de la Universidad en todos los eventos del deporte local, sino que algún día la Universidad tenga muchos jóvenes como los que tenemos hoy aquí, de los que participaron en los Juegos Olímpicos, que sean deportistas que con orgullo representen a Colombia, pero que también con orgullo dicen que lo hacen a nombre de la Universidad de Antioquia. Destacar el valor del deporte y el valor del deporte en varios componentes. Uno como calidad de vida, un mejoramiento de la calidad de vida del individuo. Otra como un sentido de construcción de comunidad. Otra como un sentido de formación del individuo, de formación ciudadana. Entonces ese es el valor agregado que queremos darle a estas justas deportivas, ese simbolismo que tiene el deporte y el deportista en este caso. De recorrer los espacios en los cuales los deportistas universitarios realizarán las competencias, pasaron a la plazoleta central para ocupar unos puestos desde los que saludarían a la comunidad y recibirían reconocimientos por parte de la Universidad. En esta inauguración les agradecemos que hayan puesto todo su corazón y sus esfuerzos para conseguir los reconocimientos que hoy nos llenan de orgullo. Con la llama olímpica entregada a Baltasar Medina por la estudiante Laura Cristina Ospina, integrante del equipo de Ultimate, se dio inicio oficial a los Juegos Deportivos Universidad de Antioquia 2012. Vamos todos a jugar, vamos todos a participar. Televisión de calidad con sentido público. Universidad de Antioquia, Televisión.